La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia habló de la necesidad de la unidad opositora y en esa línea, este miércoles 17 de marzo, invitó a la Unidad Nacional Azul y Blanco a juntarse para conversar sobre los aportes que de futuro pueden dar a la construcción democrática de Nicaragua, lo que se interpreta como los primeros pasos de acercamiento entre estos dos bloques. La UNAP contestó que Nicaragua lo urge y lo necesita y que están listos para reunirse con sus colegas opositores, pero que solo lo harán como coalición nacional. Expertos internacionales defensores de derechos humanos afirman que Nicaragua debe lograr la justicia transicional para obtener la reconciliación de la sociedad. Tras la crisis política y social que afecta a la nación desde abril del 2018, el Estado tiene que impulsar acciones de justicia, develar y reconocer la verdad de los hechos, la reparación de las víctimas y sus familiares y además, dar muestras de garantías verdaderas de no repetición para que se reconstruya la confianza en el país. Las declaraciones fueron reveladas en el foro denominado Los Retos tras la Masacre, promovido por el medio de comunicación digital Divergente. En el encuentro virtual participaron el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Abreu, la presidenta de esa misma instancia de la OEA, Antonia Urrejola, y la exembajadora de Argentina ante la OEA, Paula Bertol, quienes han seguido de cerca la situación de los derechos humanos en Nicaragua desde el estallido social del 2018. La Organización Panamericana de la Salud reiteró en la sesión semanal sobre la situación del COVID-19 que el personal de salud es prioridad en el proceso de inmunización contra el virus por estar en la primera línea de combate a la pandemia. Pese a que Nicaragua ha recibido donaciones de Rusia, India y el mecanismo COVAX, el gobierno no incluye hasta el momento como urgentes a vacunar al gremio médico. El excarcelado político y líder del movimiento campesino, Víctor Díaz, desmintió que él haya aceptado formar parte de la plataforma UNIR, que dirige el señalado colaboracionista del régimen, Alfredo César. El dirigente de una facción del movimiento campesino declaró a un medio televisivo nacional que después de una larga tarea de consenso con las bases, lo autorizaron a no tener ningún compromiso con la plataforma UNIR, a la que pertenecen también Aminta Ramírez y el liberal Aroldo Montealegre. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com Les informó Javier González